Estaré Porque consigas un camino más bonito Te fallé Y la confianza que se daña no se cura Llorarás, lloraré Pero es inevitable Pero cuando esperabas de mí Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy Si vuelves a perdonarme sé Que volveré a fallarte una y otra vez Pero cuando esperabas de mí Sé que vas a estar mejor con este final Y te curarás de mí, lo sé Y solo será un recuerdo cuando ya no esté Pero cuando Cuando esperabas de mí Los inquietos Buscaré una manera de alejarme de tu vida Buscarás una manera que me odies para siempre Nos llegó el final Y ya es inevitable Pero cuando esperabas de mí Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy Si vuelves a perdonarme sé Que volveré a fallarte una y otra vez Pero cuando esperabas de mí Sé que vas a estar mejor con este final Y te curarás de mí Y te curarás de mí, lo sé Y solo será un recuerdo cuando ya no estés Nunca se cura el alma Cuando quedan cicatrices Y no siempre las historias Y no siempre las historias Tienen finales felices Pero cuando esperabas de mí Yo no soy ni la mitad de lo que crees que soy Si vuelves a perdonarme sé Que volveré a fallarte una y otra vez Pero cuando esperabas de mí Sé que vas a estar mejor con este final Y te curarás de mí, lo sé Y solo será un recuerdo cuando ya no estés Pero cuánto Cuánto esperabas de mí